Música Si tenemos diversidad de productos, tenemos los que son truchas de picó Tenemos huevo de codorniz, huevo de rosado, tenemos pollo, el pollo que se pregira está de 5 o 6 años de su senda para hablar de los simones de otros lugares Tenemos tubérculos, tenemos frutas, tenemos pan dulce, tenemos de todo señores Están todos cordialmente invitados, tenemos hasta tener accesorios de biocentral, tenemos también papel higiénico, tenemos molidos Y acá pueden encontrar todo, acá es un lugar que cumple todos los protocolos de identidad, de dimensión de manos, de los carritos que ingresan y productos de buena calidad Música Excelente, excelente, porque ya no tendríamos que abastecernos toda la semana nada más y ya no habría por qué salir, pues no, yo creo que es lo más acertado que se pudo haber hecho Música Los invito a todos acá en la plaza de la cincuenta edad Con las facilidades de confesionar un poco el tema de la parada y la gente tenga alternativa donde comprar en lugares como los protocolos, como los repetidos Implementados que sean todos los viernes que estaban, de 7 de la mañana a 2 de la tarde Y pueden abastecernos especialmente los viernes a 2 para el domingo que es cuarentena Música 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 Música